Vamos a hacer y tratar de presentar este set que ha sido el espacio donde he tratado de reinventarme. Es importante que conozcan este set así de abierto en plano general, en donde he tratado de reinventarme en estos 100 videos y tratar de mostrarles o presentarles un set completamente distinto a una pared, a la otra pared, qué ponemos, qué quitamos, qué limpiamos, cómo nos vemos, cómo me veo, cómo se ve la luna. ¿Qué tal, amigas, amigos, vesperos, aventureros, rodantes, andantes? Estoy súper contento porque he llegado a mis primeros 100 videos en mi canal de YouTube y eso es de celebrarse, he tenido altos y bajos, pero aquí estoy resistiendo, aprendiendo, conociendo gente nueva, aventuras nuevas, aciertos, desaciertos y un sinnúmero de cosas. Pero estoy contento, la verdad que la luna y yo y todo el equipo que me ha acompañado en todo este tiempo y ustedes también que han sido parte de mis aventuras, de mi familia, todas las personas que me han apoyado en el camino o no en el camino, que de una u otra manera me saludan en la calle. Eso es súper bonito, súper, súper bonito y se lo agradezco mucho, muchísimo. Este video va un poco de resumen de qué es lo que he vivido en estos 100 videos, que se escucha poco 100 videos, pero para mí son muchos, muchísimos. Son más de dos años de crear contenido de la manera que yo lo hago. Sé que es lento este proceso, pero ahí vamos sumando, 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 sumando suscriptores, sumando seguidores, sumando gente en proyectos, sumando gente en todos los sentidos. He puesto en mis redes sociales que tengo en TikTok, Instagram y Facebook que me pregunten acerca de qué les gustaría saber acerca de estos 100 videos a los que he llegado. Y he tenido algunas preguntas, he seleccionado las mejores o las que yo nunca he respondido porque ya he hecho videos como este. Entonces no me quería dejar este momento solo para mí, sino más bien interactuar con los seguidores, interactuar con la gente que he compartido. Y dentro de las preguntas que me hicieron en Instagram, Cass, que es la chica con la que hice mi video número 100, a quien agradezco muchísimo por darme esa oportunidad, que tiene que ver ese video que lo voy a dejar por acá, me pregunta, ¿cómo distribuís tu tiempo entre viajar, obtener material y editarlo? Usualmente mi dinámica ha sido la siguiente, trato de grabar una o dos semanas full, 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 grabar, 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 y luego de eso o antes de eso hago una agenda, que son cuatro videos por mes, los selecciono uno o dos meses de videos más o menos con contenido, y luego llego o vengo a casa a sentarme al proceso de edición. Otra pregunta que me hacían era que si todavía yo edito mis videos. Cuando yo empecé, empecé editando mis videos, luego vino Carol que me apoyaba muchísimo y de hecho editaba ella una buena parte, y luego Carol se tuvo que ir y ahora nuevamente estoy editando mis videos. El proceso de edición me lleva de dos a tres días por cada video, eso en dependencia de la complejidad del video. Si es muy producido pueden ser tres días, si es un video de viajes puede ser uno o dos días, que pudiesen ser, qué sé yo, ocho o diez o doce horas nalgas, por decir algo. Ojo, que disfruto mucho el proceso de edición, y cuando vos mismo armás tu historia, filmás la historia y la editás, como que le agarrás un mejor disfrute, porque cuando estás filmando, estás pensando en ese proceso de cómo sería esta transición, cómo lo editás y todo eso. Y eso me gusta mucho, impregnarle a mis videos. Otra pregunta desde Ecuador, Diego Crespo, a quien le quiero agradecer muchísimo por seguirme desde que conozco a Los Mundos, o que él conoció a Los Mundos, y luego cuando hicimos conexión empezó a seguirme, y siempre está pendiente de los videos todos los domingos, y en las redes también. Me pone Diego Crespo, Hola Chepe, dentro de unos años te ves viajando por países de Europa. La verdad que sí, sí me veo viajando por países de Europa, pero antes quiero conocer muy bien la región, en este caso Centroamérica, Suramérica, que me interesa mucho, y posterior sería Norteamérica, y yo creo que después viajar al otro lado del charco, ya sea en una Vespa o en avión. Pero sí, sí me veo, sí me veo, sí me veo conociendo el viejo continente, y explorando nuevas historias por esos lados. Javier Fotografía, un ex alumno que le di clase, en la Upoly, me pregunta, ¿Tu top 3 de videos? Saludos Chepe. Top 3, es un poco difícil para mí, la verdad, de 100 videos, retomar 3, 3 videos, lo que sí puedo decir, es que tengo series de videos, que me han gustado mucho, por ejemplo, el de la Salvia me gustó mucho, esa serie de 3 videos, me gustó mucho, el segundo, es la serie que hice de los mundos, cuando pasaron por Nicaragua, y el tercero, es la serie que hice, de mi último viaje a El Salvador, cuando viajé, solo en la Luna, esas son como las 3 series de videos. Mi amiga Merchi, de Argentina, de Córdoba, Argentina, me pregunta, ¿Cómo te sientes llegar a los 100 videos, y qué es lo que cosechaste en ellos? He cosechado, muchísimas cosas, mucho aprendizaje, mucha humanidad, mucho, he aterrizado, a través de, de todo lo que he venido haciendo, conocer un personaje, verme reflejado en un personaje, o aprender de ese personaje, y eso me ha ido como quitando capas, y abriendo ventanas, acerca de muchas cosas, designorándome también, porque en realidad, no puedo decir que todo lo sé, en todos los sentidos, tanto en lo técnico, como lo humano, como el hecho de poder proyectar, el hecho de poder, yo la verdad que en mis videos, nunca quiero ver, o hacer sentir mal a nadie, sino más bien visibilizar, lo que está haciendo ese personaje, o ese lugar, verlo desde la parte más humana posible, entonces yo creo que, dentro de todo esto, sería, dentro de la cosecha, como tal, sería la parte humana, es la que me ha tocado mucho, y he tratado de, mostrarlo en cada uno de mis videos. si he visto algún cambio, técnico profesional, en todo este, transcurso de los 100 videos, dentro de Chepe como tal, he cambiado, no solamente la parte física, sino también, el momento de, el expresar, poder volver a ver a la cámara, sonreír, algo que yo no hacía, porque, porque me daba temor, pero ese temor, lo he ido tocando, a través de, de todo este proceso, de aprendizaje, y también la parte técnica, creo que mis videos, de mis primeros videos, si nos vamos a mis primeros videos, que era, mi primer video, que era de dos minutos y algo, nunca pensé, que iba a ser un video, de 18 minutos, de 20 minutos, y pues si lo he hecho, de viajes, o, o nunca pensé que, que iba a poder hablar a cámara, o que iba a agarrar una moto, y salir del país solo, en esa moto, en realidad si, si han venido nuevos miedos, pero también, han ido quedando atrás, muchos de ellos, y, y es súper bonito, todo este, toda esta aventura. Vuelvo a ver hacia atrás, y, y me encuentro con, con un sinnúmero de aventuras, de, de vivencias, de cosas que si no creara contenido, no conocería tanta gente, no conocería tantos proyectos, interesantes que hay, dentro y fuera de Nicaragua, no sería, el chepe, en un proceso de observación, en un proceso de aprendizaje, en, en un proceso de, de ser esa esponja, de ir mejorando cada vez más, de buscar como meterle, un poco de picardía, a los videos, o de saborear cosas nuevas, o de conocer las dinámicas, de la gente, de trabajo, eso de conectar, me ha ayudado muchísimo, el hecho de saber conectar, y dejar que todo fluya, que si una historia, es para vos, se va a contar, es como el caso de, de, cuando conocí el trabajo, de, de la Cassandra Cárdenas, y como yo no quería ser como invasivo, escribirle sin conocerla, sino que, todo fluyó, y fue por medio de la papaya, que la conocí, y de ahí después, nos vimos en un lugar, nos vimos en otro lugar, y así fui conociendo el personaje, y la dinámica fue distinta, también, a, a lo que usualmente, se hace en la producción, de otros videos, ese, ese video me ayudó muchísimo, a darme cuenta, que se pueden hacer producciones, de ese tipo, y dedicarle un poquitito más de tiempo, para iluminar mejor la historia, quiero agradecerle, a toda la gente, que se ha unido, a este camino, a esta aventura, a este viaje conmigo, en cada domingo, que les digo, estoy súper agradecido, con todas las personas, que se están sumando, que se van a suscribir, que comentan, es muy importante para mí, que ustedes, den a conocer este mensaje, den a conocer este proyecto, que le he puesto tanto cariño, desde hace dos años, y que, cada día estoy tratando, de ser mejor, de, de mostrarles, la mejor lado, el mejor ángulo, de las cosas, y nada, que se vengan, otros 100 videos más, para que estemos aquí, contándoles, de qué es lo que ha pasado, en todo este proceso, gente linda, si les ha gustado este video, no olviden suscribirse, comentar, compartir, darle like, y no olviden, apoyarme en mi cuenta de PayPal. Gracias. 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 Gracias.